Lente Regional, noticias y opinión. Liderado por el señor gobernador, se aprobó asignar unos recursos para atender la seguridad en el departamento, se priorizó, las entidades como policía, como fuerza aérea, ejército y fiscalía van a recibir esta primera fase de a 300 millones aproximadamente cada entidad y se inician los proyectos, la ejecución de los proyectos con estos recursos y a medida que nos ingresen recursos se les va a ir fortaleciendo para atender la totalidad de los proyectos. Los proyectos básicamente están orientados en tres esquinas a la compra de una ambulancia medicalizada que va a favorecer a todos los pacientes de esta zona y de ese sector rural tan amplio en el Caquetá. Con la policía van a ser equipos de investigación, equipos para prevenir el delito, entonces estamos pendientes de poder entregarles a la policía y al ejército. El ejército presentó la solicitud de un batallón de caballería que va a atender la zona rural del departamento y va a fortalecer nuestra seguridad y la seguridad de nuestros campesinos en la zona rural. Doctora, ¿cuándo se comenzaría ya la ejecución de estos proyectos? En este momento iniciamos el proceso de contratación, aspiramos que con todos los días que se piden en la ley 80 de contratación, pues aspiramos que en unos 40 o 60 días estemos ya entregando esta primera fase de estos recursos a estas instituciones. ¿Estos recursos provienen del Fondo de Seguridad? Sí, son recursos del Fondo de Seguridad Territorial FONSET, es lo que hemos recaudado a la fecha de este año, pero aspiramos recaudar unos recursos importantes para poder atender entonces los proyectos de las instituciones mencionadas. Doctora Marta Rocío Ruiz, Secretaria de Gobierno del Departamento, gracias por atendernos en Lente Regional. Importantes proyectos que indiscutiblemente ayudarán dentro de esas estrategias que tiene la Fuerza Pública para mejorar las condiciones de seguridad en el Departamento del Caquetá. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Como caqueteño decidí trasladar la matrícula a mi departamento para contribuir con las finanzas públicas y que exista una mayor inversión en la malla vial de mi departamento. Con estos recursos el departamento puede hacer mejores inversiones y en segundo lugar porque no hay ninguna razón que me invite a pagar impuestos en otra entidad territorial sino la nuestra. Como caqueteña que soy, tengo sentido de pertenencia para dejar los ingresos en este departamento. Matricula tu vehículo, ten conciencia ciudadana, progreso, bienestar para ti y para tus hijos.